bueno chicos y chicas pues tenemos nuevo glitch de experiencia y dinero infinito o mejor dicho tenemos otra vez el glitch de experiencia y dinero infinito que ya había salido en el juego original pero esta vez lo haremos en el nuevo modo partida plus antes de nada muchas gracias a damien marie y raúl malaga además del resto que también me animasteis a ir a por este glitch la verdad es que no me arrepiento la cosa es muy fácil iniciáis nueva partida plus hacéis un poco la historia al principio del juego hasta que os deje salir de siwa y una vez hayamos salido de siwa nos dirigimos al nuevo de sap me a la derecha del lago mareotis nos vamos a opciones ponemos la dificultad en normal para casi los enemigos mueran antes y el rescalado en sí encontraremos una misión secundaria llamada en protesta de nivel 13 hablamos con la mujer y nos dirigimos al campamento que nos marca a por un carro de guerra desde afuera del campamento dispararemos rápidamente con flechas de depredador a los dos soldados que van subidos al carro para que no se vayan y los mataremos y aquí empezarán a duplicarse los soldados justo donde se quedó el carro cerca de una jaula con civiles cogeremos el carro y lo sacaremos fuera del campamento para que éste no moleste ya que si lo rompen o rompemos habremos completado la misión y eso no es lo que queremos la misión debe seguir activa una vez puesto el carro a salvo volveremos adentro del campamento y justo donde habíamos detenido el carro y donde está la jaula con civiles empezarán a salir soldados duplicados sin parar los iremos matando tanto con cortinas de humo con armas de veneno para que así contagien a los demás y de vez en cuando también pondremos veneno en los cadáveres del suelo este proceso se puede hacer interminablemente hasta que se os caigan los dedos pero si no queréis sudar tanto también podéis esconderos cerca y según van saliendo los soldados duplicados van muriendo solos por el veneno que hemos dejado en la zona de vez en cuando vais cogiendo todo el loot que sueltan los soldados y vuelta a empezar muchas gracias cracks por ser parte de este canal y esta comunidad disfrutar el glitch mientras aún funcione y también aprovechate el otro truco de dinero aún funcionando del árbol de la vida que tendréis en la descripción un abrazo y nos vemos muy pronto y